La necesidad de fortalecer el multilateralismo y de contener posturas unilaterales como la de Estados Unidos, así como el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba y Venezuela, dominaron los debates de este sábado durante el periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Veamos el informe de Aiza García. Cuba condenó hoy las medidas unilaterales impuestas por Washington contra Venezuela y más de 30 países. Cuba condenamos la conducta del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, centrada en la promoción de golpes de Estado, magnicidios, guerra económica y sabotaje al suministro de electricidad. Rechazamos la aplicación de severas medidas coercitivas unilaterales y el despojo de sus activos, empresas e ingresos por exportaciones. Al intervenir en el 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller cubano afirmó que el gobierno estadounidense ha incrementado cualitativamente sus medidas de hostilidad y bloqueo contra Cuba. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado en los últimos meses la aplicación de medidas criminales no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país desde diversos mercados mediante la amenaza y persecución a las compañías que lo transportan, a los gobiernos de registro y bandera, navieras y empresas de seguros. Ante representantes de 193 países, aseguró que en los últimos meses Estados Unidos ha impuesto escollos adicionales al comercio exterior de su país e incrementado la persecución de sus relaciones bancario-financieras con el resto del mundo. Aún en las actuales circunstancias, no renunciamos a la voluntad de desarrollar una relación civilizada con los Estados Unidos basada en el respeto mutuo y el reconocimiento a nuestras profundas diferencias. En este mismo plenario, más de un centenar de países se pronunciaron en contra del cerco económico de Estados Unidos contra la isla. Queremos expresar nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Cuba y condenamos las sanciones unilaterales que se han impuesto a Cuba y a Zimbabue. México, por su parte, fijó su postura en cuanto a Cuba y Venezuela y rechazó el uso de la fuerza como método para resolver los conflictos. Pedimos a todos los países amantes de la paz, que respetan el derecho internacional, que se aúnen para adoptar medidas efectivas a fin de contrarrestar este fenómeno que no solamente se está empleando contra Siria, sino que además se ha convertido en un arma de chantaje económico y político contra otros muchos países. Y desde este podio pedimos nuevamente que se retiren esas medidas ilegales impuestas a los sirios y a otros pueblos independientes. En particular, el pueblo de Irán, Venezuela, la República Democrática Popular de Corea, Cuba y Belarus. Y apoyamos a China y a Rusia ante las injustas políticas de los Estados Unidos. El canciller dijo que su país aspira a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU a partir de 2021 y trabaja por reforzar y ampliar su adhesión al multilateralismo. Porque nos adherimos plenamente al multilateralismo y porque pensamos que es la vía más eficaz que tenemos para resolver los grandes problemas que enfrenta hoy el mundo. El canciller dijo que su país trabaja por reforzar y ampliar su adhesión al multilateralismo eficaz. Una organización que sin duda requiere reformas. Lo han dicho aquí durante estos días cientos de jefes de Estado y de gobierno que dicen que la ONU debe ser más participativa, equitativa y que debe sobre todo garantizar el principio del multilateralismo. Aiza García, Telesur, Naciones Unidas, Nueva York.